Pues muy buenas ya estamos de vuelta con otra receta que hoy va por los golosos y por las golosas, vamos a hacer una tarta de queso, hicimos la de horno que tenéis por ahí la recetita vale, no os la perdáis súper fácil es esa, y hoy toca hacerla fría, un poco más elaborada pero yo sé que a alguno le gusta más la fría, hacemos las dos y todo el mundo contento, con que vamos al lío. Lo primero que vamos a hacer para nuestra tarta va a ser la base, vamos a hacer una base típica de galleta, tengo aquí galleta maría sin gluten y mantequilla, lo que voy a hacer es fundir la mantequilla, machacar la galleta y juntarlo todo en un molde que tengáis preparado, yo lo voy a hacer aquí. Vale, le damos unos intervalos de 30 segundos, que tampoco se quede ahí muy fundidita, pues ya estaría. Y lo que voy a hacer para triturar las galletas, pues lo de toda la vida. Lo vamos a meter en una bolsa, aquí cirzas, cogid lo que tengáis a mano, vamos a coger este que me gusta más, y vuelta. Si vais a hacer esta receta acordaos de pedir permiso de obra, no vaya a ser que los vecinos, vamos a echarle un ojo, vamos a dar un pelín más, aún veo cachitos grandes, creo que ya estará. Lo vamos a echar aquí, y ahora trabajaremos un poquito con las manos, si queda algún cachito grueso, pues lo desmenuzamos con las manos. Vamos aquí, vamos mezclando bien. Bueno, pues ya tendríamos nuestra masita de galletas con mantequilla, entonces la venimos aquí. Yo lo que pongo es el doble de galletas que de mantequilla, ¿vale? Si vierais que os queda un poquito seca, pues le podéis añadir un poco más. O incluso hay gente que le echa un chorrito de leche, si ve que se está quedando un poquito seca, pues le echéis un chorrito de leche y ya está. ¿Esto por qué lo hacemos lo primero? Porque es lo que tiene que enfriar, que va a ser nuestra base de la tarta. Pues ya lo tendríamos, esto ya a la nevera. ¡Olé! Toma ahí, mira. Esta nevera es como la de mi casa, ¿eh? Nunca hay fruta, nunca hay sal de bebida. Bueno, nos vamos ya con lo que va a ser la recetita, que es muy fácil en realidad lo que falta. Una olla en la que vamos a poner un vaso de leche, por 150 mililitros, un vaso hasta arriba. Por aquí, una torrina de queso tipo Filadelfia, ¿vale? Queso crema. Y esto lo vamos a poner al fuego a que se disuelva. Lo ponemos al 6 y de momento lo dejamos ahí. Aquí en esta misma jarra voy a poner agua fría y vamos a introducir 7 hojas de gelatina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7. Mejor meterlas de una en una, porque si no a veces, si las metes juntitas, pues se te hace, o sea, se te queda blanda la parte de fuera, pero la del centro no. Entonces luego te puede quedar dura la parte del medio y no actúa bien. Mientras se acaba de hervir para echarle la gelatina, lo que hacemos es montar, bueno, semi montar la nata con el azúcar, ¿vale? Ya aquí tengo la nata y el azúcar. Simplemente pues le voy a ir dando, todo me va a costar un ratillo, pero aunque nada, unos 5 minutitos y volvemos para acabarlo todo. Pues ya tendríamos aquí nuestra nata semi montada, ¿vale? Veis que queda tipo, parece una mousse de queso y esto, fijaos, ya estáis viendo, ¿vale? Vamos unas vueltecitas para ver que se ha disuelto bien todo el queso y ya vamos con nuestra gelatina. La escurrimos bien del agua y la mezcla. Y ahora vamos a dejar que se enfríe un poquito, porque si no, hemos montado ahí la nata, ¿vale? Con que nada, dame dos minutitos que recojo esto y volvemos. Ya vamos a hacer nuestro puré de fresitas. Tengo aquí 200 gramos de fresa. Son pequeñas, las podéis poner enteras. 100 de agua y 100 de azúcar. Y esto nos lo llevamos ya al fuego. Bueno, le vamos a echar a esto un toquecito extra, ¿vale? Un poquito de vainilla, el secreto. Aunque nada, 10 minutitos y volvemos. Bueno, pues aquí tenemos ya la nata semi-montada y la leche con el queso. Vamos a ir mezclando los dos ingredientes. Voy a echar aquí un poquito de nata, moviendo y ya la incorporamos toda. Voy a aprovechar para echar ya las tres gelatinas que le meteremos al puré de fresa. Y ya sacamos nuestra base. Compactita. Ahora simplemente echamos encima nuestra mezcla. Y a la nevera otra vez. Ahora sí que tiene que enfriar bien, bien para que actúe en la gelatina, ¿vale? Ahí la dejamos. Y esto le costará por lo menos un par de horitas enfriar bien, ¿vale? Voy a hacer ahora mismo el puré. Vamos a echar aquí. Bueno, pues ya hemos puesto nuestro culis a calentar. Nuestro puré de fresa. Simplemente escurrimos la gelatina como hemos hecho antes. Y se la añadimos. La movemos bien. He preparado aquí un pequeño baño frío de agua. Para enfriar ya la mezcla y poderla poner encima de la tarta. Pues por un lado ya tenemos nuestra tartita. Mirad. Le faltaría un poquito, pero ya podemos poner porque ya ha hecho capa. Y por otro lado, el puré de fresa atemperado. Aunque simplemente lo disponemos encima. Movemos. ¡Qué pinta de maestro! Bueno, pues ya tendríamos. Simplemente dejadlo enfriar un poquito más. Al final la tuvimos una hora en nevera. Ya tienes hecha esa capita, ¿vale? Pues ya la dejaría otra horita más. Y ya podríamos disfrutarla. Luego la sacamos, la cortamos y vemos. Qué delicia, ¿eh? ¡Hasta ahora! El momento más crítico de todos. Aseguraos de llegar bien abajo con el cuchillo porque acordaos que está la galleta. Ahí está. Bueno, vamos a acertar un cachito. A ver cómo nos queda. Ahí lo tendríamos. Otra victoria, familia. A darle al trivial con los quesitos, con lo otro y a jugar y a cocinar en familia. Un abrazo y hasta la próxima receta. Ya sabes, si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, no te olvides de suscribirte. Dale a la campanita para recibir notificaciones de nuestros vídeos. Y por supuesto, dale al like. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Adiós. 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 Adiós.